¿Les puedo robar un segundo de su tiempo, por favor? Porque les quiero decir que están estupendas. ¡Ay, qué bueno! ¿Les gustó las franjas de Pamela, o no? ¡Sí! ¡Sí! Dígame, ¿me voy a hacer una pregunta? ¿Quién se pide las franjas de Pamela? ¡La Pamela! Con las franjas, que hay que sacar una de las franjas. La cuña de esta niña va a salir. Dígame. ¿Qué? ¡Ah, verdad! Ya. Le digo, ¿qué seguimos con las franjas? Con las franjas, ¿no? Ya. ¿Está bien o no? ¿Está bien para las franjas? Y que ya les quiero preguntar una cosa. A ver, ¿con quién se quedan ustedes esta noche? ¿Con las franjas o con la Pamela? ¡Con las franjas! ¡Ay, escucha que tienen buenos cuentas chicas! Y ya. ¿Ustedes saben que les puede dar muchos consejos también? Porque de belleza y cosas así, porque ella no ha sido Miss, pero ella también sabe mucho de televisión. Cuéntenme, ¿qué van a hacer si salen elegidas mis pelaturas? Ya no tienen nada. ¿Estás muy orgullosa? Lo único que quiero es representar a mi país y a mi escuela. Yo quiero representar. ¿Estás muy bueno? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué va a hacer si gana mis pelaturas? Bueno, dale las gracias a toda mi familia, a todos los científicos, también a la gente que nos preparó, a todos los que han ayudado, a todos los pelaturas. ¿Estás bien? ¿Qué video estamos hablando? ¿Qué video estamos hablando? Exactamente. Aquí vemos que están maquillando, arreglando... ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! Aquí está la gente de Pelarco, preparándose. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora, chiquillas? Ya tienen que salir de la noche. Ahora tenemos que declarar a estar aquí de baño. ¿De baño? ¿De baño? ¿De baño? Sí, es el tranquilo. ¿Qué vas a ver el bikini? Eh... Creo que vas... Bueno, pronto. ¿Qué no se gustaban salir de bikini? Hubiesen sido como más desasados, creo. ¿Cómo? ¿Más qué? Hubiesen, hubiesen, hubiesen tenido un marquillito más... La cara que la gente como que le gusta más pesa, más piel. ¿Cierto? Sí, pero igual como aquí no hubiesen visto, no hubiesen puesto más negrosa. ¿Sí? Ya, chiquillas, nosotros las dejamos para que estén bien. Un saludo a primer plano a... Pónganse todos aquí, mejor para que se vea bonitito. Un lado a la otra. Ahí, creo. Ahí. ¿Les pueden dejar un segundo para que se pongan acá? Vayan, chiquitas. Le decimos un saludo a primer plano. ¡Saludo a primer plano! Un, dos, tres, chiquillas. ¡Saludo a primer plano! Eso, muy bien, chiquillas. Que estén bien, que les vaya súper bien, chiquillas.